Gracias por ver el video. Hola, soy Dayan. Hoy vamos a presentar el vídeo. Que nos gustó. ¿Suscríbete al canal? Tal vez, y y bueno que ayer en la vida ya está si se está en la vida en la vida en la vida y en la vida y en la vida y en la vida se vishashanthakrami tomate de danbo que solisay, bonita, de islam chikar mordi aso ve iman ase iman sazuki amnun atak vishashuara e amnun eshafte buhu ushafte aase vishashuara amnun mordi hatu pekirinato zarahto vishashara hasta islamo aase sikiri dewa y y a a a a a a a a a sí 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 y 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